Estaba con mi esposa en esos momentos en Viña del Mar y fui al Hotel O'Higgins porque ya había cantado a Abel la primera noche y lo habían silbado a morir. No, pues los chilenos son así. Dice, ¡Argentino! Sí, comienza la pifia, ¿no? Y lo veía a Abel que estaba concentrado y asustado. Y le digo, ¿cómo andás, Abel? Dice, no sé cómo ando, pero ando y qué sé yo, y vamos a ver qué puede pasar porque le tengo miedo a esto. No te hagas problema. Yo te dije en esa oportunidad, si los chilenos ven que sos lo mejor, son dignos. Te van a aplaudir y te van a ovacionar. ¿Es así, Víctor, o no? Es exactamente así, José Díaz, que la experiencia que hizo Abel fue maravillosa. Porque no solo los convenció de que el tema era bueno, sino que se ganó la aprobación del público como artista, como intérprete. Se ganó los dos premios, Abel. Eso es increíble, porque en general no te los dan porque sí. Y si te dan uno, mejor el otro por ahí se lo dan a otro artista porque lo quiere repetir. Pero Abel, no, no, no se repartió con Abel. Se ganó los dos. Es increíble. Y es exactamente así como vos contás. Espera, Víctor, Víctor, escuchá, escuchá. Tenemos la decisión del jurado. Con fecha 22 de febrero del 2004, el notario público don Luis Enrique Tabolari certifica que el jurado folclórico ha emitido el siguiente predicto. Premio al mejor intérprete del género folclórico. 10.000 dólares y gariota de plata. El premio al mejor intérprete de la 45ª versión del Festival de Niñas del Mar. Recaen... Argentina. Bailando con su sombra, Aleví, en la voz de Abel Pinto. Bailando con su sombra, Aleví, en la voz de Abel Pinto. maravillosa y quiero agradecer a todos ustedes para abrazarme de esta manera en mi primera llegada a Chile, ojalá pueda visitarnos pronto. Muchísimas gracias hermanos, gracias por todo.